Y esa gatita es mi Rihanna, curva es dominicana Pide más de 15 a la semana, Hannah Montana Un día buena, otro mala, es más peligrosa que una Sale para la calle coqueta, dice que ni una norma respeta Que me calle en la coma completa, el sueldo, el toto y la teta Sale para la calle coqueta, dice que ni una norma respeta Que me calle en la coma completa, ese melón, el toto y la teta Y puedo oler el peligro cada vez que lo botas Sé que siento el aluminio cuando en mí lo rebotas Y ahora mami ven aquí, pégate, yo tengo bueno pa' fumar, baby, relájate Estás detenida por las manos contra la pared Subiste el precio, compré dos, pero me llevé tres Y esa gatita es mi Rihanna, curva es dominicana Pide más de 15 a la semana, Hannah Montana Un día buena, otro mala, es más peligrosa que una Sale para la calle coqueta, dice que ni una norma respeta Que me calle en la coma completa, el sueldo, el toto y la teta Sale para la calle coqueta, dice que ni una norma respeta Que me calle en la coma completa, ese melón, el toto y la teta Tú te llevaste mi corazón Y eso que no tenía la razón Y aquí yo sigo maquinándole Pa' que se paquete y yo ya no pongo mi fe Bueno, tú con los míos tienes el billete, wey Pura pala pa' la puta y otra de rosé Siempre sale así, pa' la calle guerreando Y luego en la pista me chequea pa' ver a lo que ando Solo quiere ver a lo que yo ando, a lo que yo ando A ella le da igual todo el que la esté mirando Porque solo está tranquila si soy yo el que le ando tirando Solo quiere ver a lo que yo ando, a lo que yo ando Sabe que si disparo, ya no le paro Que toda la sabería yo la reparo Que ella me sale el truco porque yo soy el mago Y con la paca negra todo yo se lo pago Y ahora quiero que suban, que suban, que suban Y ahora quiero que suban, que suban, que suban Y yo no quiero que te bajes, te bajes, te bajes Y ahora quiero que suban, que suban, que suban Y ahora quiero que suban, que suban, que suban Y yo no quiero que te bajes, te bajes, te bajes Y yo no quiero que te bajes, te bajes, te bajes Mami hizo un rato con Jesús pa' tú eres Lucifer Porque me descontrolo cada vez que dices, ven El novio tuyo está en el corte, yo no hay corte inglés La mala mía dice, madre mía, bájale Y esa gatita, mi Rihanna, curvas de Dominicana Pide más de 15 a la semana, Hannah Montana Un día bueno, otro malo, es más peligroso que una bala Sale para la calle coqueta, dice que ni una norma respeta Que me calle y la coma completa, ese melón, el toto y la teta Sale para la calle coqueta, dice que ni una norma respeta Que me calle y la coma completa, ese melón, el toto y la teta